¿Qué tal amigos de YouTube? Nuevamente bienvenidos a este canal de talento informático. En este video te quiero presentar una aplicación espectacular para resolver cualquier tarea de matemáticas, cualquier problema o ecuación de algebra, trigonometría, cálculo, física, en fin. Sé que te va a servir muchísimo, sé que te va a gustar este video, así que míralo hasta el final. ¡Suscríbete al canal! Los problemas de matemáticas. Como puedes ver tiene una muy buena puntuación, los comentarios que dan los usuarios son muy buenos. La instalación es muy sencilla, ya yo la tengo instalada en mi celular, pero sencillamente le das a instalar, lo descarga y la instala en tu celular o en tu dispositivo. Luego lo vas a abrir y la primera vez que lo abras te va a pedir algunos permisos para acceder a la cámara y a otras funciones de tu equipo. No hay ningún problema, sencillamente le das a aceptar a estos permisos. Y cuando ya tú has instalado la aplicación en tu celular, entonces él te deja este ícono. Es el ícono de la aplicación de Photomath. Vamos a abrirla por primera vez y vamos a explorarla un poquito y te muestro cómo funciona esta aplicación. Al abrirla, entonces él te muestra esta pantalla que estamos viendo aquí. En la parte de abajo, entonces tienes un teclado con los números, con los símbolos básicos de matemática. Pero como lo puedes ver aquí en la parte izquierda, tiene muchos otros símbolos. Si le das aquí en los tres punticos, vas a ver que tienes muchas otras más operaciones matemáticas que puedes realizar en esta aplicación. Entonces tú puedes escribir, aquí en esta parte de la pantalla, puedes escribir tu problema matemático. Y de esa manera lo puedes ir resolviendo. Pero, si ya tú lo tienes escrito en un cuaderno o desde el computador directamente, en este ícono de la cámara lo puedes escanear. Así es, lo puedes escanear y él te va a mostrar el resultado. Vamos a escanear un problema de álgebra que yo he escogido. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la parte izquierda de la pantalla del computador, hay una página web que yo he escogido con diferentes problemas de álgebra. Vamos a tratar de resolver uno de ellos. Vamos a resolver el último, el número 14. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, en la aplicación, aquí en la parte derecha de la pantalla, vamos a darle clic en la cámara, en el ícono de la cámara. Cuando le damos clic en el ícono de la cámara, él va a abrir un escáner. Ese escáner lo vamos a poner sobre el ejercicio que queremos resolver. Vamos a intentarlo hacer. Entonces, le damos clic sobre el ícono de la cámara, él abre el escáner y lo vamos a ubicar sobre el ejercicio número 14. Ahí está escaneando. Y en la parte de abajo, entonces ya nos muestra el resultado. Si le damos clic sobre ese resultado, él te va a mostrar los pasos que hizo para dar la solución. Es muy completa. Como lo puedes ver, aquí te muestra todos los pasos hasta que llega a la solución. La solución es X igual a menos 1. Vamos a ver si eso concuerda con lo que se muestra aquí en la página web. Démosle clic donde dice solución. Aquí también te muestra todos los pasos. Y como lo puedes ver, aquí al final, es correcto el resultado. X igual a menos 1. Funciona muy bien esta aplicación. Pero no solamente te da estos resultados o los pasos que hizo para mostrar el resultado. Si miramos más abajo, él te muestra el gráfico. Los gráficos, en el caso de que haya gráficos para ese ejercicio. Y más abajo te muestra cómo hacer ese gráfico. Realmente es una aplicación muy buena, es muy completa. Y tú lo puedes utilizar, como ya mencioné, para resolver problemas tanto de álgebra, trigonometría, cálculo, física, en fin. Ahora, si tú lo que quieres es editar ese problema, entonces vuelves otra vez al ícono de la calculadora. Le damos clic allí y aquí se muestra el ejercicio que se planteó al principio y se muestra también el resultado. Aquí tú esto lo puedes editar con el teclado que aparece aquí abajo. Para borrar este ejercicio y hacer uno nuevo, sencillamente le das clic donde está esta X y él te borra todo el ejercicio que ya tú has hecho. Y te lo deja nuevamente en blanco para que tú hagas otro ejercicio nuevo. Vamos a intentarlo ahora con un problema de trigonometría. Algo un poquito más complicado. En este caso, vamos a tratar de resolver el problema número 2. Entonces el procedimiento es exactamente el mismo. Damos clic sobre la cámara y escaneamos este problema de trigonometría. Aquí ya lo ha escaneado. Ahora vamos a ver todos los pasos para la solución y nota que él te muestra todos los pasos que se realizaron para llegar a la solución. En el cuadro rojo te muestra la solución de este problema de trigonometría. Nuevamente, si tú deseas, puedes ver el gráfico y cómo llegar a la solución de ese gráfico. Espero que te haya gustado este video. Realmente es muy buena esta aplicación y sé que te va a ayudar muchísimo para realizar las tareas de tu colegio o también de la universidad. Por favor, comparte este video con todos tus contactos en todas tus redes sociales. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal de Talento Informático. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.